Hola chicos, vamos a hablar de iOS 7.0.3 en este vídeo y antes de dar paso a la intro y realmente comenzar con el vídeo y daros información sobre el jailbreak, que es por lo que muchos seguramente estéis en este vídeo, voy a hacer un apunte y voy a resolver la duda que algunos de vosotros me habéis preguntado en relación a las transiciones del 7.0.3. De iOS 7.0.3 ya sabéis que ha metido las nuevas transiciones, que es el fundido de cuando pasas de página. Antes teníamos estas transiciones que estáis viendo, que es la transición que ahora mismo os estoy poniendo, de cuando abrimos y cerramos una aplicación, ese efecto de zoom in, zoom out. Pues bien, vamos a cambiar esa transición por un fundido. Para eso tenéis que iros a general, tenéis que iros a accesibilidad y en reducir movimiento activar esa pestaña. Ahora automáticamente, ¿veis? Ya no vemos esa transición. A mí me gusta más así, porque damos como una sensación más de frescura, más fluidez al teléfono, me parece a mí. A mí me parece que incluso cuando hacemos el zoom in y zoom out hay como una especie de lag que no me gusta nada y me parece mucho más natural y mucho más suavizado este efecto de transición. Decir que lo de reducir movimiento es una opción únicamente, y lo resalto aquí, únicamente para el iPhone 5. ¿De acuerdo? No sé si está para el iPhone 4S, pero desde luego para el 4, ¿no? Porque mi compañero norte ayer me lo preguntó y no estaba. Pero para el iPhone 5, creo que es exclusiva para el iPhone 5 esta función. Y que sepáis que es en esta opción, que muchos me habéis preguntado, oye, ¿cómo hago ese efecto? Pues que sepáis que es así. Ahora sí, venga chicos, vamos a comenzar con la intro, que tenemos muchas cosas que contar. Bueno chicos, ya estamos aquí, y en el día de hoy vamos a hablar sobre iOS 7.0.3 un poco más frío, con ya las conclusiones más o menos claras, y sobre todo viendo vuestras dudas en los comentarios. Ayer hice el vídeo, un vídeo en el que más o menos os expliqué cómo instalarlo, que es lo más fácil del mundo, y empezaron los mensajes de errores, o de que no os salía la instalación, o de si era seguro o no por la posibilidad de perder el jailbreak en el futuro, bien. Vamos por partes. Vamos a empezar con el más repetido. Fernando, a mí no me sale la actualización. No preocuparse, chicos, no os preocupéis. A ver, la actualización, sí que es verdad que ha habido mucha gente a la que no la ha salido en el primer momento, pero en teoría a estas horas ya debería haber salido para todos vuestros dispositivos. iOS 7.0.3. Si no, probar a enchufarlo a iTunes y ver si a través de iTunes os salta la actualización. Si no, os salta vía OTA, es decir, por los ajustes del teléfono, probarlo a hacer a través de iTunes. ¿Qué no sale en ninguna de las dos formas? Pues mirad, existe el método de las betas, así lo llamo yo, la metodología de... Tal y como probábamos las betas de iOS 7, que nos descargamos el archivo de la beta y lo cargábamos manualmente en iTunes, pues ya está, es así de simple, ¿de acuerdo? De todas maneras, es raro que ya no haya salido en vuestros dispositivos esta actualización. Sí que es verdad que era más normal que en las horas de ayer, cuando todo el mundo estaba actualizando, no saliera. Recordar que iOS 7 está súper extendido, está instalado en millones de dispositivos y por tanto es posible que coincidiendo con el horario de una Keynote, pues todos más o menos fuéramos a actualizar a la misma vez. Por tanto es normal que no salieran todos los dispositivos en el mismo momento. Yo creo que también Apple pudo hacerlo para no saturar los servidores o algo así. Bueno, vamos con el segundo problema. Jailbreak. Muchos os preocupó la posibilidad de perder el Jailbreak en el futuro, porque, bueno, visteis el tuit de Maskell Nerd, visteis el vídeo de Marciano Phone, o el, más que el vídeo de Marciano Phone, el artículo que subió Marciano Phone en el que dijo que no recomendaba instalar esta versión de iOS 7.0.3 porque podíamos perder el Jailbreak. Bueno, yo creo que fui el primero en subir un vídeo de iOS 7.0.3 y me la jugué. Y yo os dije que esta versión, esta actualización no iba a afectar al Jailbreak. A ver, yo todavía no tenía constancia de esas declaraciones de Maskell Nerd, pero bueno, no me he equivocado. Os pongo el tuit que puso ayer, que está aquí, os lo pondré por aquí, ¿vale? En este lado de la pantalla. El tuit que dijo que, bueno, no actualizáramos, que no era seguro todavía que podríamos hacer el Jailbreak sobre esta versión, que paciencia y que próximamente avisarían. Vino a decir un poco eso, que tenía muchas cositas esta iOS 7.0.3 y tenían miedo de que pudiera haber cerrado la puerta del Jailbreak. Bien, yo os animé a que todos actualizaréis, porque bueno, al final, actualizar iOS 7.0.3 es un avance en cuanto a términos de estabilidad del sistema, mejoras en términos de seguridad, porque arregla los problemas de la pantalla de bloqueo. Los que tengan un iPhone 5S van a arreglar el pantallazo azul de la suite ofimática de iWork. En definitiva, que merecía mucho más la pena el hecho de tener una versión mucho más optimizada que la anterior, que el hecho de tener el Jailbreak en esa versión anterior, porque es una versión poco estable y encima con el Jailbreak, que era solo un poco de experiencia y de batería, siempre acaba siendo perjudicada. Por tanto, no merecía la pena. Yo era de los que dije actualizar. Pero bien, no me equivoqué, porque, como era lógico, los hackers han dicho, ya a estas horas, ya en el que estoy grabando el vídeo, ya se sabe, que iOS 7.0.3 permite la posibilidad de realizar el Jailbreak. Os pongo el tuit aquí para que estéis más tranquilos y me creáis más. El mismo Maskellner, que parece ser un poco el portavoz de la gente que está llevando el tema del Jailbreak, ha venido a decir un poco eso, de que el Jailbreak sigue siendo posible en este 7.0.3 y que la gente actualice sin problemas y sin preocupación. Así que mi labor como youtuber de tecnología y del mundo Apple es que actualicéis, vais a tener un sistema más estable, vais a notar quizás una mejoría en la batería y vais a tener las mismas posibilidades de poder realizar el Jailbreak a vuestro dispositivo. Espero que haya quedado más o menos resuelta un poco esa incógnita, esos miedos que estabais teniendo algunos de vosotros. De todas maneras, chicos, ya sabéis que si queréis que añade algo más a lo que he dicho, podéis hacerlo y dejarlo ver en los comentarios de este vídeo. Esto ha sido todo. Ya sabéis que si os ha gustado el vídeo, os gusta este canal, darle una manita arriba porque sabéis que nos anima mucho a seguir adelante. Esto ha sido todo. Me llamo Fernando El Moral, me podéis seguir en Twitter en arroba Fernando5x1 y nos vemos en un próximo vídeo. Adiós.